3 y 2, el lanzamiento le hizo swing y no encontró nada. Celestino esponchado para el primer out del juego. Lopinio experiencia de Grandes Ligas. Batazo que está en el canal entre left center field. La bola pica entre dos, dobló de primera para segunda y va a llegar fácil. Lanzamiento fuerte, rodado por segunda. Le dio en el pecho, le quedó cerca. El disparo a primera y lo retira por la vía 43. Se fue Montgomery. Está el disparo, es malo el tiro, pero se va a quedar en segunda. Fuerte la línea entre right center field. La bola pica, la busca el jardinero central. Buen corte, viene para la goma desde la segunda. McCormick ya notó. Un out, bases llenas. El lanzamiento lento, rodado por tercera. La atacó, el tercero a base. El disparo tiene que ser a primera. Quieto todo el mundo. Lanzamiento batazo de fly altísimo, pero suficiente para que anote desde la tercera. Wander Franco. La atrapó el jardinero. Va a notar. El disparo es al cuadro. Y viene la número tres para los leones. Elevado. Abanica la recta alta y es ponchado para el tercer out of the line. En movimiento. Por segunda de frente. Alemá y sin problemas por la vía 43. Primera out of the line. Entonces los dos últimos frente al Lisey. Le dio duro. Peguero por el jardín central. La va buscando rápidamente al jardinero. Le dio la espalda. La bola chocó en lo más alto del paredón. Dobló de segunda. Siguió para tercera. Viene el disparo. Y llegó. Tiene un strike en su cuenta. Está sacando elevado corto al prado izquierdo. Viene hacia adelante. Se tiró y se la llevó. Tremenda jugada. Y tiene que regresar a tercera. Peguero. En ambas ocasiones como dueños de casa. La busca el torpedero. Buena jugada. El torpedero le pasó al intermediista. Se le cayó la pelota. Aquella. Frente a las aislas también. El batazo al prado central. Viene hacia adelante el jardinero. Y la captura. Va para tercera. Va el disparo. Y llegó quieto. Batazo fácil. Que la está esperando. El primera base. En zona foul. Y la captura. Para el primer autelínio. Hace Ronald Guzmán. Le hizo swing al primer picheo. Le dio fuerte a la pelota. La busca a Melqui Mesa. Se detiene. Y la atrapa Rodríguez. Abanica. Y es ponchado. Para el segundo. A los tres de los leones. Al primer lanzamiento. Saca línea de ejita. Al jardín derecho. Cortó Peguero. Se detiene en primera. Banshow. Batazo de Fly. En zona foul. Ya le está esperando. El receptor Paulino. Y se la lleva. Amarrado el swing. Sacó lento. Rodado por el short. La tiene Wander Franco. Por la vía. 63. La cantidad de picheo de Dengi Reyes. Abanica el rompiente. Y es ponchado. Melqui Mesa. Para César Puello. Strike. Quintado. Y es ponchado. Para el tercer autelínio. Se metió debajo Peguero. Es fácil el elevado. Aunque es profundo. Pero ya da tiempo para todo. La espera Melqui Mesa. Elevado corto. La espera el jardinero izquierdo César Puello. Y la atrapa para el segundo autelínio. Le dio fuerte. Pero de frente a Wander Franco. Le pasó al intermedista. Y por la vía. 6-4. Marichal. Pero no amenaza con el juego. Línea fuerte al prado izquierdo. La bola de Heat. Dobló de primera. Se detiene en la primera Wander Franco. ¿Quién está Jimmy Cordero? Ese es bueno para dos. De frente a la intermedista. Segunda. Uno. A primera. Doble matanza. 4-6-3. Línea de Heat. Que pique en zona buena. El prado izquierdo va doblando de primera. Y rumbo a la segunda. Es ligera. El momento es golden. Por el short. La tiene Wander Franco. El disparo perfecto. A primera. Por la vía. 60 cambios en su oficina. Matazo profundo por la jardín central. Le cayó detrás Melky Mesa. Y le llegó para el segundo out the lining. Va a llegar hasta la tercera. Sin problemas Ronald Guzmán. Lanzamiento rodado lento por primera. Pegadito el almohadillo la tiene Ronald Guzmán. Y por cero. Strike. Quentado y esponchado. Rodríguez. Que utiliza Dave Jaws. Abanique el rompiente. Y esponchado para el primer out the lining. Lo que lo ha estado utilizando hasta el momento. La atacó muy bien Wander Franco. El disparo perfecto. A primera. Un strike. Tiro. Quedó. El tupo de primero al batazo. Fuerte el batazo por el medio del terreno. La bola siguió de hit al prado central para Melky Mesa. Alta la cuarta mala. Y va rumbo a primera. Franco por boleto. Estras ganaron. Salvaje el picheo. Y los corredores van a avanzar. Rodado por el short. La atacó muy bien. El disparo a primera en la marcha. Y es perfecto el tiro. Por segundo el rodado. La maneja muy bien el intermedista. Disparo suave a primera y por la vía 43. El jumbo. Lanzamiento fuerte. Rodado a la izquierda del intermedista. La manejó muy bien. El disparo a primera y lo retira por la vía 43. Que bien. Y de inmediato al primer picheo. Contacto por tercera. Buena la jugada del tercera base. Molina. Lanzamiento. Batazo de fly. Profundo por el jardín derecho. La va buscando rápidamente el jardinero. La bola. Choca en la pared. Va a llegar fácil la segunda. Dunant. Eso. Eso vemos. Entraría con el propio David Ortiz. Boleta. Un elevadito que viene hacia adelante el jardinero central. Plata. Línea de Gita al prado izquierdo. Lento el rodado por el lado derecho. La tiene el segunda base. Tenía intenciones de tirar a segunda. Pero. Se metió debajo y está sacando batazo. Que ya le espera el jardinero derecho. Y la captura. El disparo a esa tercera. Va a notar desde tercera Ronald Guzmán. Y se quedó en segunda la antigua del derecho. Lanzamiento liso. Swinny no encontró nada. Peguero. Victoria para los Leones. Tres carreras por una. Consiguen su segundo triunfo de la temporada. Y ahora tienen marca de 2 y 2. Y ahora tienen marca de 2 y 2. Y ahora tienen marca de 3 y 2. Y ahora tienen marca de 3 y 2. Y ahora tienen marca de 4 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 y 2. Gracias por ver el video.